Cantando canción de Final Out 3, todo me lo han pedido en mi escuela, ahí les va acompañados. La noche es pelar para poder salir a buscar a alguien quien se quiere jugar después de este tiempo en soledad. Si alguien siempre debe tocar la misma canción, deja ir a un impostor que nos volvemos desperdicio. Déjanos entrar, no quemas nuestras solas, como piensas, con sus hijos, al romar. Desde siempre solos, en la zona apartados, desde el 87, ven de mi amigo, o que la transición pueda estar un montón de feliz. Aquí quieres estar, explícame a mi amigo, porque quieres estar un montón de feliz. Aquí quieres estar, explícame a mi amigo, porque no te quedas un montón de feliz con Freddy. Nos he sorprendido desde que pudimos ver de nuevo lo triste haber ido y este sitio decir adiós. Como nos invieras más, creo que tú antes trabajabas acá, tu cadáver y el guiar es preto y eres con las puertas. Déjanos entrar, no nos dejes atrás, somos como piensas. Nos vamos por salmás, que no poseemos libertad, y forzadas a este, por el tomo. Desde siempre somos un, dos, dos, tres, ocho, ochenta y siete. Ven amigo, amigo, quédate conmigo, porque sabes que estás un montón de feliz. Aquí quieres estar, explícame a mi porque quieres... Explícame a mi porque no quieres estar, sin conocer con Freddy. Aquí quieres estar, sin grame a mi porque no quieres... Explícame a mi porque no te quedas sin conocer con Freddy. Tus gritos y luchas nos suspenderán, el tormento y el dolor. Y sin esperar, para poder salir a buscar a alguien que de jugar. Después de este tiempo en soledad, alguien siempre debe tocar la misma canción. Desde aquel día, un importor que no nos terminó, volvemos desperdicio. Déjanos entrar, no nos quedamos atrás, piensas. Vamos, pobres almas, no poseemos libertad, y que no se hace el rol tomar. Desde la zona de atrapados desde el ochenta y ocho. Pero aquí soy mi amigo, o quédate en el sillón, o solo estás cinco noches en Freddy. Aquí quieres estar, explícame por qué no te quedas cinco noches con Freddy. Aquí quieres estar, explícame a mi porque no te... Explícame por qué no te quedas cinco noches en Freddy. Explícame por qué no te quedas cinco noches en Freddy. Nos ha sobrancido, te podemos ver de nuevo. Debiste haber reído y a este sitio decir adiós. Como si hubiéramos más, creo que tú antes trabajabas acá. Tu cadáver es familiar, expuesto ya dejo las puertas. Déjanos entrar, no nos quedamos atrás, no somos como piensas. Somos pobres almas, que no poseemos libertad.